Este descubrimiento, este fragmento de Maxilar, nos ha arrojado bastante luz sobre el origen de nuestra especie y su periplo fuera de África, porque resulta que a día de hoy es el fósil más antiguo que hemos encontrado de nuestra especie, de nuestro linaje, fuera de África, e incluso algunos colegas se atreven a decir que es el fósil más antiguo de nuestra especie que se conoce. Se ha ilustrado algo que hasta ahora teníamos menos conocido, sabemos menos del origen de Homo sapiens que del origen de los neandertales. La importancia de la aparición de estos restos es que hace 200.000 años ya han aparecido los rasgos típicos, importantes y claros de un Homo sapiens. Nuestra colaboración en este trabajo comenzó hace 10 años, concretamente en la campaña de excavación de ese año, en el 2008, en Atapuerca. Israel Herzkowicz, el responsable de estos fósiles, junto con Mina Wisten, en una de las tardes vinieron aquí al Laboratorio de Evolución Humana. Fue cuando nos enseñó el original de este fósil y nos preguntó nuestra opinión. Y nos llegamos a la conclusión de que concretamente este mismo axilar presentaba unos rasgos morfológicos muy claros de Homo sapiens. Y fue cuando él nos dijo, ya que ya todavía no tenía dataciones absolutas, pero un poco por dataciones relativas, ya puede llegar a tener 200.000 años. Con lo cual todos nos quedamos muy impresionados porque era echar muy para atrás la cronología de un sapiens fuera de África. Por ejemplo, aquí tenemos el molde de un cráneo de un neandertal y aquí un cráneo de un humano moderno. Vemos que la forma de la arcada es completamente diferente en unos y en otros. En los neandertales es bastante más en forma de U y en los otros tiene una forma de U pero bastante más cerradita. Lo que vemos en nuestra réplica y en nuestra reconstrucción es que nuestro humano de Israel tiene la misma morfología en U cerradita como la de un humano moderno. Hay un rasgo en los dientes que nos da la clave sin duda de que estamos ante un sapiens, de que este fósil le pertenece a un Homo sapiens. Los neandertales tienen la forma típica de cuatro cúspides en todos los dientes, en el primero, en el segundo y en el tercero. Sin embargo, lo que serían los humanos modernos tenemos muchísima variedad. De hecho, en el primer molar sí que tenemos cuatro cúspides, es muy común, pero en el segundo y en el tercero ya hay muchísima variación, llegan incluso a perder cúspides. En el segundo molar ya vemos que tiene tres cúspides, una, dos y tres. Le falta la cuarta, cosa que es muy típica en Homo sapiens y muy poco probable en neandertales. Y sobre todo en el M3, si nos fijamos bien, tiene dos solamente. No tenemos ningún tipo de duda con este rasgo que estamos ante un Homo sapiens. Subimos bastantes años con el estudio, lo que pasa que no fue muy complejo, sino que lo que íbamos era introduciendo cada vez más datos. Sobre todo donde hubo mucho trabajo fue en el tema de la datación, afinar bien esas dataciones. Desde que mandamos el primer manuscrito a la revista Science, pues ha podido pasar aproximadamente un año. Bueno, la publicación del artículo ha tenido una repercusión enorme en lo que es los medios de comunicación. Yo creo que ninguno de los autores esperábamos que fuese tanto, sabíamos que era una noticia importante retrasar la primera salida de Homo sapiens de África, pero sí que la repercusión mediática que ha tenido ha sido impresionante. Bueno, este fósil hable la posibilidad de que ese contacto, por ejemplo, con los neandertales, sea mucho más antiguo y se haya dado durante mucho más tiempo. Ya no solo con los neandertales, porque podría haber, y de hecho parece que ha habido otras especies humanas en esa zona. Lo cual, bueno, pues a lo mejor luego nuestro acervo genético está más mezclado de lo que podríamos pensar. Y hombre, pues hace falta más fósiles seguramente para resolver muchos de los enigmas, pero este fósil nos aporta una profundidad de campo mucho más interesante de la que teníamos hasta ahora.